La empresa está concursada, está en una convocatoria de acreedores hasta el 6 de febrero que el juez se tiene que expedir. Si esto sigue con el dueño, sin el dueño o va a quiebra. La idea es recuperar la fuente de trabajo y si el dueño no aparece y la justicia se pide como nosotros pensamos que se va a expedir haciendo bien las cosas, es formar una cooperativa para que siga la fuente de trabajo. Nosotros venimos denunciando ya de que él ya debe ser la tercera oportunidad que va sacando maquinaria. Nosotros tenemos todas las maquinarias ya con fotografía, todas las maquinarias que teníamos adentro, o sea que sabemos bien todo lo que se llevó y todo lo que no se llevó. Tenemos eso a disposición del juez, todas esas fotografías para que él vea toda la maquinaria que nos falta. El primer paso en el momento es la resistencia de esta para que no se lleven más máquinas para poder recuperar la fuente de trabajo. Después a partir de febrero que se levante la feria judicial, vamos a encarar todas las acciones legales posibles para que el juez busque la forma de reactivar esto, con el dueño o sin el dueño. Y a probar ese concurso sigue la relación de dependencia y volverían a trabajar, pero para eso el empresario tendría que traer de vuelta las máquinas que se robó y tendría que también pagar todos los sueldos caídos. Una típica maniobra de vaciamiento para dejarlos trabajados en la calle, así que estamos acompañando a los trabajadores, transmitiendo nuestra solidaridad, estando al lado de ellos, para acompañar a este justo reclamo hasta que recuperen definitivamente su fuente de trabajo. Nuestra función es solidarizarnos con los trabajadores y tratar de garantizar que en la Ciudad de Buenos Aires, lejos de retrocederse en puestos de trabajo y vaciarse las empresas, en un momento del país donde se están recuperando los puestos de trabajo, poder ayudar a preservarlos, acompañar a los trabajadores y poner todas las herramientas con las que cuenta el Estado Nacional y las funciones que nosotros podemos tener desde la legislatura, para que esto tenga un final feliz y que los 20 trabajadores puedan continuar trabajando y desarrollando su tarea. Nos invitan los sectores empresariales inescrupulosos que por ahora siguen existiendo en esta Argentina que tanto ha crecido, a generar este tipo de vaciamientos, a generar el desdén o la baja de la autoestima en la clase trabajadora, en función de acá quisieron generar una especie de hurtadilla en donde, durante las fiestas de Navidad o de Nochebuena, quisieron solapadamente llevarse y vaciar esta unidad productiva, este establecimiento Vulcano Sociedad Anónica. Realmente es una locura que trabajadores que a punto de jubilarse los echen sin indemnización, compañeros de 35, 33, 34 años, 44 años, compañeros que han sido operados de cáncer como consecuencia de la tarea, han sido despedidos libremente por un hombre que dice públicamente que no va a dejar nunca que un negro sea blanco.